¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy contento que estés de nueva cuenta por acá. Este es nuestro segundo video de Bolivia. Estoy contento de aprender un poquito más de ustedes, mis hermanos bolivianos. ¿Y qué mejor hablar de comida? Aquí en este canal nos encanta hablar de música, de cultura, de toda la cultura en general, y la comida. ¡Uf, papá! Así que amigos, se me ocurrió hacer este video reaccionar a la comida típica de Bolivia. La verdad, estoy muy ansioso de saber de qué se trata todo esto, cuáles son los 10 platillos típicos de esta nación. Ya sabes que aquí abajo te dejo en la descripción el link de este video al cual vamos a reaccionar para que vayas, le des like y los sigas. 10 platillos típicos de Bolivia amigos, vamos a comenzar, vamos a reaccionar de una vez por todas. Número 10, la chola. Es un sándwich clásico de la paz. Es un pan relleno de jamón, pero ya sabes, el jamón que ha sido cocido a fuego lento, con un bonito encurtido de cebolla y ají. El pan suave, piel de cerdo crujiente y salsa picante. Qué rico, la chola. Aquí en México, bueno, no sé si en Bolivia qué signifique chola, pero aquí en México una chola es un cholo, pero en mujer, es decir, un cholo, pues es uno de esos que pues anda de pandillero en las esquinas, este, buscando pleito, peleándose con los del otro barrio, con los de la otra, con otros cholos de otras pandillas. No sé si significa lo mismo, pero a ver, les comparto, les comparto lo que significa aquí. Este, ¿qué significa? Comenten aquí abajito qué significa chola allá en Bolivia. O a lo mejor no tiene un significado, simplemente es este platillo y ya, ¿no? A ver, comenten. Número nueve, anticucho. Ajá. Comer con los dedos tiende a ser un poco incómodo, así que afortunadamente anticucho solo se come por la noche. Es más o menos una brocheta de corazón de res con papas. Una brocheta, ok. Por supuesto, este plato no es nada sin su pegajosa salsa de maní picante. De maní picante. Ah, caray, qué raro. ¿Sabe rico? Este plato viene de Cochabamba, de los valles de Bolivia. Ah, Cochabamba, me encantó Cochabamba, fue el primer video en este canal de Bolivia y, uff, qué ciudad, qué nivel. Ok, ¿cómo se llamaba? Silpancho. Es como una enorme milanesa, muy, muy plana. Hecha de carne de res. Ok. O de llama, que está empanado. ¿De llama? La carne empanada es servida con una ensalada de remolacha. Qué interesante. La llama. Más o menos, ¿a qué sabrá? O sea, ¿sabe rico? ¿Les gusta la llama? O no. Ok, una milanesa de res. Sí, no de res, dijo. Y zanahoria cubierto con huevos fritos, arroz y papas. Tienes casi todo en un plato. Es un montón de comida. Número 7. Ají de fideos. Lengua de ternera picante. No estamos hablando de un plato realmente picante, como un picante asiático, mezclado en una salsa. La salsa de ají amarillo se utiliza para cocinar el plato tradicional de la lengua de ternera. Estamos hablando uno de sabores aromáticos bolivianos muy cálidos, mucho más suave y apenas picante. Una vez que la lengua de ternera se cocina, en la salsa se sirve junto con chuño, que es la papa deshidratada, acompañada de la salsa clásica, boliviana de tomate, cebolla y cilantro. Número 6. Cuñape. Panes con queso. ¡Ah, caray! Los amantes del café podrían tener aquí un nuevo compañero. ¿Panes de queso? ¡Guau! Yo quiero. Se ven ricas, eh. Sí se ven. Vienes de Santa Cruz. Muy, muy bien. Una ciudad al oriente de Bolivia. El cuñape es un bocado para comer en la tarde junto a una taza de café. Uf. Yo no diría que es una torta, porque no es dulce, sino son pequeños bollos que se hacen con queso al horno, mezclados con harina de yuca. Simplemente deliciosos. Me imagino que está súper delicioso, súper rico, de verdad. Número 5. Sonso de yuca. Sonso es como puré de papas. ¡Ah, qué rico! Pero de yuca mezclada con queso. Pero de nuevo. De yuca. No. Es que, amigos, hace poco me enviaron papitas de Costa Rica y decía yuca, que es algo así como, creo, según me acuerdo, era algo así como jícama, ¿no? O sea, se parece a la jícama. Según yo, es que, a ver, tengo muy mala memoria, pero interesante. Eso se ve muy rico, esa brocheta, ¿eh? Puede obtener todo el mundo detrás de cualquier forma de puré de patatas. Especialmente sonso, que se hace en una parrilla al fuego abierto, lo que permite un sabor barbacoa ahumada para mezclar con el queso pegajoso. Si usted está buscando sabores únicos de Bolivia, el sonso de yuca es un sabor extremadamente delicioso. ¡Oh! Así que muy recomendado. ¡Qué rico! Número 4. Número 4 ya, amigos. Chancho para cruz. ¿Qué? Cerdo entero cocido a fuego lento. Chancho. Un cerdo entero cocido a fuego lento en una cruz, pero ahumado y no sobre el fuego. Se tarda aproximadamente de 8 a 12 horas para cocinar, por lo que se pone en la mañana. Por la noche hay una celebración. Cuando se corta para arriba, es un plato... Ok, ahí está acompañado de frijolitos. ¿Son frijoles o qué es? Y luego es amarillo, ¿qué será? Y luego eso pienso que es como cebollita. Es un plato de fiesta boliviana. Ah, es muy común en las fiestas. Este es uno de los platillos que tienes que probar. 100%. Sí, sí, sí. Número 3. Número 3 ya. Jumintas. Tamales horneados. Claro, hay variaciones de este plato con diferentes nombres en toda América Latina, pero en Bolivia es dulce y no salado. El maíz dulce rallado fresco y mezclado con canela. Jumintas. Y en algunos casos con pasas o azúcar y trozos de queso en el medio. Qué rico. Se envuelve en una hoja de maíz y se cocina a la parrilla o al vapor. Ok. Es parte de un desayuno o un aperitivo por la tarde. Ok. Rico. Yo creo que ya en los primeros dos que son los que vienen son los más ricos. Chuflai. Bebida tradicional mixta. Mientras cocteles de lujo son poco comunes en Bolivia... Chuflai. El chuflai es una de las bebidas mixtas tradicionales del país. Está hecho con gigerel. ¿Qué es eso? Y singani, un espíritu tradicional destilado de uva blanca moscatel. ¿Qué es eso? De Alejandría. Que se vierte sobre hielo. Se ve muy rico, eh. Muy, muy bueno. Pero es muy sabroso. Las últimas versiones de esta bebida pueden ser picante, dulce y afrutado. Comenten aquí cuál le gusta más a usted que me está viendo. Este picante, dulce o en cuál presentación prefieren. Número uno, moco chinchi. Bebida simple. Ah, es una bebida. Pero el proceso para su preparación no lo es tanto. Está hecho de melocotones deshidratados. Melocotón. Estos son cocinados en agua y se hierven, por lo general con clavo, cardamomo y canela, o lo que sea que esté disponible. El líquido luego se enfría y se sirve en la calle. Por lo general, la fruta deshidratada se sirve justo en el propio vaso de vidrio. El cliente suele beber rápidamente y luego se mastica el hueso de melocotón, tirando lo que queda de la fruta con todas las especies intactas. ¿Qué onda con eso? Ok, ya se terminó. Amigos, no pensé que existiera una diferencia muy marcada, según yo, que no soy experto en cocina, pero lo que veo es, wey, o sea, hay muchas cosas que desconozco. Todo, prácticamente, o sea, muy rico. No me malentiendan. Se ve muy rico todo, pero sí estaba así como que descifrando qué es y me imagino así como que a qué sabrá qué diferencia de cocina. Por ejemplo, Ecuador. También hago videos de Ecuador. Y en Ecuador comen mucho más parecido, creo yo, a excepción del Cuyito, que creo que comen allí. Pero todo lo demás es muy parecido a lo que se come aquí en México. Pensé que iba a ser mucho más parecida a la gastronomía a México y pues no, ¿eh? Pero sin duda, quiero probar muchas cosas. Todo, de hecho, todo. Interesantísimo, amigos de Bolivia. Les mando un abrazo. Bienvenidos. Ya vi que se están suscribiendo. Muchas gracias. Compartan este canal con todos sus amigos. Si les gustó, denle like, compártanlo y también suscríbanse. Es completamente gratis hacerlo. Picándole aquí abajito al botón que dice suscribirse, te suscribes, activas la campanita de las notificaciones. Pues para que seas de los primeros en llegar cuando suba un video, ¿sale? Así que, amigos, pues qué gusto, qué placer conocer los 10 platillos típicos de Bolivia. Los platillos más conocidos, los más famosillos. ¿Cuál es tu favorito? Coméntamelo también aquí. A mí, el mío, el que más me agradó de los que me acuerdo es el panecito este de queso, que no recuerdo su nombre, que se ve delicioso. Y luego enseguida presentó una como brocheta de pan. Ajá. Y luego el otro platillo también del cerdo este, donde me detuve mucho a verlo. A ver este, la consistencia y todo. También se ve muy, muy sabroso. Las bebidas ambas se ven buenas, aunque más la primera, la última, esa del melocotón, casi no se me antojó. Muy interesante, amigos. Mis hermanos, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Bye.